Y a la salud de todos los reboticarios. Esa es nuestra sección, Páginas Mentales. Con un objetivo, ¿no Rubite? Sí, ir escribiendo esas páginas que vayan poniendo peso a dar nombre y apellidos a una especialidad necesaria, la psiquiatría infantil. No lo olviden, en los servicios generales de psiquiatría de un hospital, como el Infanta Leonor, tenemos siempre una terapia para cada edad. Si yo le digo, doctor Javier Quintero, que ese servicio de psiquiatría del Hospital Universitario Infanta Leonor es el objetivo, ¿tratar de ayudar? Ese es el objetivo, yo creo, de todos los médicos y desde luego de los psiquiatras. Curamos cuando podemos, aliviamos a menudo, pero consolamos siempre. Pero esta es una película con muchos actores, ¿no? Sin duda alguna. Tenemos al paciente como actor principal, pero luego alrededor del paciente van a estar sus familias, sobre todo sus padres, cuando hablamos de pequeños, de niños. Van a estar también los profesores, van a estar otros colegas implicados en los tratamientos, maestros muchas veces, van a tener un papel protagonista, por supuesto sus pediatras, como no los psicólogos. Es decir, al final hay mucha gente en este reparto. ¿Con qué cuentan los psiquiatras infantiles para abordar? Realmente podríamos dividirlos en dos grandes grupos de abordajes. Por un lado están los tratamientos psicoterapéuticos y por otro lado los psicofarmacológicos. Pero lo que sí que la ciencia y los avances nos van cada vez enseñando de una manera más diáfana y más clara el camino es lo que se viene denominando el abordaje multimodal. El uso combinado de aquellas herramientas psicoterapéuticas y psicofarmacológicas que de manera simultánea nos van a ayudar a obtener el mejor resultado en ese paciente. Usted habla de intervenciones psicoterapéuticas, que es lo que nosotros llamamos, por ejemplo, la cheslón. Tumbarse en la cheslón y hacer el psicoanálisis con nuestro psiquiatra. Y luego habla usted de las intervenciones psicofarmacológicas, que es lo que llamamos en los pueblos las pastillas. Usted tiene experiencia como psiquiatra, porque además de psiquiatra tiene usted la especialidad infanto-juvenil también, pero es usted también psiquiatra de adultos. Yo veo a un adulto en una cheslón hablando con el psiquiatra, pero no veo a un niño de 8 años hablando con el psiquiatra infantil. Realmente la cheslón, esa parte, esa foto del psicoanálisis está en vías de extinción. Entendedme con vías de extinción, porque hoy la psicoterapia no solo es psicoanálisis. Hay muchas más corrientes psicoterapéuticas que nos ayudan, el enfoque cognitivo-conductual, sistémico. Hay muchas otras maneras de entender la psicoterapia que no solo es el psicoanálisis. Es cierto que el psicoanálisis también se ha aplicado a los niños y lo que se tiende a usar más es una dinámica de juego, técnicas de juego para que el niño sea capaz de elaborar ciertos conflictos y ciertas dinámicas complejas que le conllevarían o que en la hipótesis psicoanalista le llevarían a ser el origen de su trastorno. Pero no obstante, el enfoque global es el que debería ser el que prime en estas cuestiones. Hablabas de las pastillas y hablabas del psicoanálisis. Las pastillas, el tratamiento psicofarmacológico. En las pastillas hay un punto despectivo. El tratamiento psicofarmacológico, sobre todo cuando lo aplicamos a niños, lleva detrás muchísima investigación, estudios de seguridad, estudios de tolerancia. Cuando un fármaco consigue la indicación para tratarse en menores de 18 años, me da igual un psicofármaco que un antibiótico, lleva mucho, mucho tiempo y mucha energía y mucha inversión en investigación para saber que ese fármaco, aparte de eficaz, es seguro y bien tolerado. Con lo cual hoy disponemos de herramientas psicofarmacológicas seguras y bien toleradas. Y por eso, cuando planteamos el enfoque global, pensando en la mejor opción del fármaco y pensando en la mejor opción psicoterapéutica, es del uso combinado, muchas veces donde vamos a asegurar el éxito. ¿Sólo se curan los fuertes? En absoluto, y los débiles son los que más nos necesitan. El concepto de fortaleza y por ende asimilar algún tipo de debilidad interior nuestra psicopatología, no hay nada más alejado de la realidad. De hecho, para muchos trastornos, ser una persona con una fortaleza interior no es un factor protector, sino es un factor de riesgo. Hace que se anticipen más cosas, distorsiones cognitivas pueden ser más frecuentes. Es decir, no, al revés. No solo se curan los fuertes, sino casi te diría que todo lo contrario. Los recursos terapéuticos de los que hoy se disponen en psiquiatría del niño y del adolescente son variados, pero los podemos agrupar en dos. Las intervenciones psicoterapéuticas y las psicofarmacológicas. Y son, precisamente, estas últimas en las que más se ha avanzado en la última década con tratamientos seguros, eficaces y bien tolerados. En el 911-126-2424, Vicente de Mislata, en Valencia, nos pide un consejo suyo. Dice que su hijo, con 14 años, cada vez que vuelve del colegio o cada vez que llega a casa, es compulsivo lo de Internet. ¿Qué consejos le da usted a ese padre? El problema del abuso o incluso adicción de las nuevas tecnologías es un problema cada vez más creciente en nuestro entorno. Como con cualquier otra adicción, hacer un control, limitar el uso. Probablemente, si hay un uso compulsivo, no va a ser fácil que progresivamente se vaya reduciéndolo. Pero hay que intentarlo, hay que ponerle ciertos límites. Ese niño no va a poder dejar mañana de usar su ordenador o su Internet, como la manera que lo utilice, pero hay que ir controlándolo. Un uso racional de las nuevas tecnologías. Rosa de Teruel nos ha dejado su pregunta en el nuevo 1, 126, 24, 24. Dice que tiene una amiga que tiene trastornos psiquiátricos y que tiene dos hijos. ¿Cómo pueden ayudar a esos chicos de 12 y de 9 años? Depende del trastorno psiquiátrico. Es decir, bajo el epígrafe de trastorno psiquiátrico podemos tener un trastorno de ansiedad, que en principio no debería ser un problema, o algo más grave, que incapacite a esa persona para hacer un adecuado cuidado de sus hijos, en cuyo caso es a través de sus equipos de salud mental, que esté trabajando con la madre, para que de alguna manera seamos capaces de saber si ese trastorno no interfiere en la adecuada capacidad para el cuidado de sus hijos. Y un chaval que va al colegio y usted le ha diagnosticado una medicación, ¿qué le aconseja cuando sus amigos del colegio le digan, ¿por qué tomas esas pastillas? Evidentemente hay ciertas cosas que dependen de la privacidad de uno mismo, y uno de los objetivos cuando hacemos un plan de intervención farmacológico es intentar buscar las posologías que sean más cómodas para el chaval, y esas son que desde luego las tome fuera del horario escolar. ¿Y cuando la mamá le dice, bueno doctor, y con estas pastillas mi hijo se va a curar, ¿usted qué le dice? Pues digo muchas veces que la medicación ayuda, pero no hace milagros. La medicación, si bien es casi siempre necesaria, casi nunca es suficiente. Un niño no se va a resolver porque le dé una pastilla por las mañanas. Ojo, sí puede significar la diferencia entre una mejor evolución o una evolución complicada. Déjense ayudar por especialistas como el doctor Javier Quintero, jefe de psiquiatría del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid y de la clínica Doctor Quintero. Nosotros lo hacemos aquí todas las semanas en La Rebotica. Gracias por venir. Gracias a vosotros y buenas tardes, rebotecarios.